La UNAM Managua realizó una conferencia de prensa para presentar el programa y los conferencistas que participarán en el tercer festival nacional de publicaciones educativas índice Nicaragua 2022 organizado por la Comisión Nacional de Educación. Tenemos tres años de estar promoviendo la investigación científica, de promover la sistematización de experiencias, de promover la introspección de los saberes que se construyen desde las aulas de clases, desde las niñas y niños de educación inicial, de primaria, de secundaria, de las modalidades en el campo, de educación de adultos, de alfabetización, de educación universitaria, de escuelas del campo, de educación técnica, de formación profesional, de formación de docentes, de todas las expresiones que nos permiten avanzar en la construcción de aprendizaje y competencia para el desarrollo humano. Sí, bueno, efectivamente estamos de fiesta académica celebrando el tercer festival de publicaciones educativas donde nos juntamos los cuatro subsistemas a través de la Comisión Nacional de Educación para celebrar este evento que ahora nos ha permitido tener con nosotros a académicos internacionales de Europa y América Latina. Eso fortalece mucho todo el trabajo que nosotros venimos realizando. Esta es la tercera edición hacia la internacionalización y lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Nos da la oportunidad de poder compartir nuestros aprendizajes de este modelo de trabajo conjunto desde la prioridad que le da nuestro gobierno, nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario a la educación en ese proceso evolutivo. Este año el festival tiene por lema internacionalizando el intercambio de saberes desde comunidades de aprendizajes que inspiran y contará con la participación de ocho expertos internacionales. Me agrada, me siento muy esperanzada encontrar personas que realmente están convencidas de que la educación es uno de estos bastiones que va a cambiar el mundo y no es una palabra y no es un discurso porque ya estamos muy aburridos de discurso y esos discursos nunca llegan a, se concretan, nunca llegan al aula. Yo creo que con ustedes nos entregan un impulso, un motor muy grande para seguir creyendo que las transformaciones pueden ser posibles. Así que la que tiene el honor de estar aquí soy yo, por todo lo que pueda aprender de ese ánimo, de esa convicción que ustedes tienen sobre los cambios educativos. Pues para mí es estar en mi propia salsa, pero sobre todo porque yo considero que en el mundo de hoy debemos tener como maestros un papel preponderante en la formación de ciudadanos, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, que tengan la conciencia de que su mundo interior a través de la formación, en el lenguaje, en la escritura, contar su testimonio es muy importante para crear una sociedad innovadora, justa, con un sentido de la armonía social. Este espacio educativo es dedicado al intercambio de saberes, promoción y comunicación académica y científica, mediante presentaciones de escritos a la libertad por la universidad.